Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay me encanta Me encanta Me encanta Tú tienes eso que 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 me encanta Me cantas, cuando me miras, me cantas, cuando me besas, me cantas, cuando a tu pasas, me cantas, ay mamacita, me cantas. ¡Sí! ¡Vamos, Javier! ¡Somos para mujeres desesperadas! Tú tienes una cosa que sabes qué, tú tienes una cosa que sabes qué, a mí me cantas, me cantas. ¡Me cantas, me tantas! Me gusta como bailas, como te voy, me gusta como besas, pasa donde a tres. Tú tienes una cosa que sabes qué, a mí me surre que me ocupaba con mi piel, te gustaba lo que yo necesitaba tú, me cantas. Tú tienes una cosa que creo que me ocupaba mucho que yo, te gustaba qué me ocupaba tú, me encantas. Me encantas cuando me brindas, me encantas cuando me besas, me encantas cuando me abrazas, me encantas y si te pasas, me encantas cosita linda, me encantas cosita hermosa, me encantas cosa bonita, me encantas. Ay mamacita, me encantas.